Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Guillermo Gascón, cofundador de la Agencia de Desarrollo Web de Cookies, y al otro lado tenemos a nuestro periodista de cabecera. ¿Qué tal, Víctor Millán? ¿Cómo estás? Muy bien. Último programa del año, este sí. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo llegas a este, digamos, final de año, este, no sé cómo llamarlo? Recta final. Sí, estamos un poco con la lengua afuera. El fílogo del año. El cierre, el cierre anual cuando haces el balance con la gestoría y todo esto. Yo tengo, por cierto, estoy cambiando de sistema de facturación de programa y de gestoría, y para comienzos de 2024, ¿ya? O sea, ya va a tocar lo típico de que estás un rato escribiendo 2023 en un montón de sitios. Menos los que tienen ya el snippet puesto en los plugins de SEO de, claro, que ya están las mejores, lo que sea, de 2024. Lo malo del current year, que tendría que ser, se tendría que adelantar un mes, menos uno. Pero bueno, que haremos un programa porque hice una comparación entre varios softwares de gestión para autónomos y para freelance y hice una gestión bastante, o sea, una investigación bastante en el fondo porque necesitaba algunas funciones específicas para conectar con Strap y llevar cosas por el estilo. Entonces, haremos una review yo creo que bastante maja, creo que a la gente le puede interesar. ¿Con cuál te has quedado? ¿Por hacer un pequeño spoiler? Pues me he quedado con factura directa, pero por mi caso concreto, y creo que me hubiera quedado con otra si no fuera porque factura directa tiene una integración especial que también tienen las otras dos, pero la de factura directa está hecha de una forma que me permite, en mi caso particular, de una forma muy específica, que sea la correcta. Entonces, todos tienen pros y contras, hay una de la que yo salí, de la que salgo un poco rebotado por una cosa que no me gustó, pero seguramente si fuera un freelance que tirara yo mis facturas y si no dependiera de conexiones con Strap o así, me hubiera quedado con otra. Así que voy a dejar ahí el tema abierto. Veremos qué ha sido. Para hoy, Víctor, vamos a darle la vuelta a la tortilla, otro año más, nos la damos a nosotros mismos, ¿vamos a hablar de objetivos? Siempre decimos que no vamos a hablar de objetivos y acabamos hablando como de objetivos y demás, porque yo creo que al final es como una tradición, ¿no? Sí. Por cierto, hay algo importante. En unos programas atrás comentábamos qué hacíamos con la numeración y ha ganado en la encuesta, creo que por goleada, cambiar de numeración y llevar una numeración que nos hace llevar unos episodios más construidos. O sea, emitidos, llevaríamos... Este sería el 127, Guillermo, ¿qué te parece? Hemos pasado de celebrar el 100 hace dos semanas al 127. Es que vamos muy rápido, la vida va muy rápida, tío. Te das cuenta y se acaba el año. Así quien no cumple objetivos, ¿no? Si ya estamos a punto de los 200. Estamos a un cuarto ya de la centena para los 200, me parece brutal. ¿Cómo va esto? Esto va rapidísimo. No, pues tengo ganas de ver cómo le damos la vuelta a la tortilla con este tema de los objetivos, porque últimamente estoy leyendo muchos argumentos a favor de gestionar un poco el año con objetivos y siempre hemos sido muy pros aquí de los sistemas. Así que, en fin, vamos a ver. A ver, siempre ha habido como esta dualidad o este tema de... Bueno, yo creo que tener objetivos siempre es bueno, por defecto, ¿no? Tener cualquier objetivo en el ámbito que sea. Pero siempre ha estado, sobre todo desde que se puso de moda el libro de hábitos atómicos, este tema de trabajar sobre sistemas y sobre hábitos. Es decir, en vez de decir, voy a correr una maratón, que ese sea como tu objetivo final, pero que tus hábitos se construyan sobre voy a salir a correr mínimo seis días a la semana. Y voy a intentar, pues claro, a raíz de salir seis días a la semana, empezarás corriendo cinco kilómetros, luego diez con facilidad, y al final conseguirás llegar a la maratón. Pero como que el objetivo de la maratón o de voy a ir al gimnasio a secas no sirve, sino que tienes que decir, pues voy a hacer esto, 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 con esta frecuencia y de esta forma, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros yo creo, he estado medio escuchando por encima el episodio que grabamos por estas fechas, y el año pasado descartamos ponernos objetivos, porque somos gente tan de éxito, Guillermo, que no necesitábamos ya más objetivos, los regalábamos. No, pero creo que vamos a tener que repensar esto, porque al final los objetivos, por mucho que no tengan que ser el centro de atención, sí que son una especie de luz que ilumina el camino, ¿vale? Porque al final, lo que comentabas hace un segundo del ejemplo de la maratón, tu objetivo es correr la maratón. Ese objetivo está, existe. Otra cosa es cómo te enfoques a él, y es verdad que cuando te enfocas a través de sistemas, funciona mucho mejor, que si lo haces simplemente por improvisación o, bueno, no sé de qué otra forma podríamos llegar a hacerlo, ¿no? Si no, de forma más descoordinada. Pero es verdad que necesitas algo en el fondo, algo, un objetivo, algo de hacia dónde mirar para que todo lo que estás haciendo, esos sistemas tengan sentido, ¿no? Y nosotros quizá simplemente nos concentramos, igual tampoco teníamos mucha necesidad de establecer un objetivo, porque no había, aquí es lo bueno que tiene este tipo de proyectos, que nadie nos persigue, ¿no? Pero si quisiéramos de algún modo meter el acelerador, quizás sí deberíamos decir, oye, tenemos que ponernos un objetivo, por ejemplo, de escuchas o de oyentes o de suscriptores, ¿sabes? Este tipo de... O de facturación, siendo, por ejemplo, Freelance, o teniendo una agencia como tu caso. Al final es como eso, ¿no? Como una especie de, pues eso sí, una luz que tú vas siguiendo. Bueno, hasta ahora, quien haya escuchado este podcast, si es el primer capítulo que escucha, recordamos, el 127, no el ciento y poco, se habrá quedado como que somos muy iluminados nosotros. Gran parte de esta conversación podría ser de broma o no, sobre todo la que decimos que somos, como somos personas de éxito, ya pasamos de los objetivos. Por supuesto. O no, o puede que sea así realmente. Pero el año pasado, yo creo que dejamos un poco los objetivos al lado, porque nos centramos en, como que ya teníamos... También hacíamos la reflexión de que un año, y que si es una reflexión vigente, un año es demasiado tiempo como para intentar fijar, pues este año hago X, ¿no? Y como por el camino, que pueden ir cambiando intereses, pueden ir cambiando, digamos, también circunstancias, pueden cambiar mil cosas, y eso nos hacía decir en ese momento, mira, en nuestros proyectos, en nuestra vida laboral, estamos en este punto, y es un punto donde lo más importante seguramente sea la constancia, seguir un poco remando en la misma dirección, más allá de abrir nuevas cosas o marcar como nuevos hitos. Y entonces un poco la moraleja de todo esto es que, pues cada año sí que yo creo que es guay hacer como esta reflexión y decir, vale, ¿qué objetivos tengo? Igual te sirven los objetivos del año pasado, y lo que tienes que hacer es prorrogarlos, actualizarlos de alguna forma, y pues esos sistemas que hablábamos, reformularlos o no. Pero es verdad que yo, después de que este año personalmente no me marqué objetivos, he ido un poco como sobre la marcha, pues he llegado a este mes de diciembre y digo, hostia, pues ahora sí que quiero ponerme objetivos y algo que me motive de verdad, porque sí que me veía anclado en que más o menos iba cumpliendo los sistemas que me marqué y las cosas que me marqué para ir evolucionando, pero digo, pero es que necesito como una meta un poco más adelante para tirarle un poco más, con más ganas, ¿no? Y para eso sí que sirven, digamos, los objetivos claros y con una cifra que puede ser, bueno, ya sabéis, todo el mundo sabe esta metodología de los objetivos smart y demás, y con algo que se pueda como marcar como de forma clara, y eso es nuestro punto de vista a fecha de 2023 barra 2021. Sí, te iba a decir, el tema de los objetivos smart también han tenido como su época, ¿no? Aquí creo que hay corrientes y hay modas, esto lo estamos viviendo en prácticamente cualquier área, pero yo, por ejemplo, para poder mezclar el tema de objetivos con el tema de sistemas y sabiendo lo que comentabas de que la vida da muchas vueltas y que esto cambia muy rápido, creo que es interesante plantear objetivos que quizá no tienen que ser tan, tan precisos y quizá tenemos que dar como un paso atrás, ¿no? Ver todo con un poco más de perspectiva y quizá establecer una cifra concreta igual no es la fórmula más interesante para, digamos, orientar un objetivo, quizá simplemente es o dar una horquilla o simplemente una frase que resuma lo que quieres hacer, ¿no? Porque si no, el tema es que no somos capaces en muchas ocasiones de girar, iterar, ¿no? De pivotar en el camino porque, claro, nos hemos puesto algo tan preciso y tan conciso tan conciso que ya se nos va todo de algarete, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante que dependiendo quizá el tipo de objetivo que tengas, pues a ver si el objetivo es ponerte en forma, pues quizá puedes marcarte unos KPIs pues de, oye, quiero a lo mejor bajar a este peso que eso seguramente implicará que tal o, pero bueno, cosas de este estilo, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de los suscriptores pues es un tema bastante complicado en el que tú no tienes 100% mano directa con el resultado, ¿no? Entonces, hay veces que es un pelín tramposo ponerte una cifra concreta. Y otra cosa que quería comentar el tema de que los sistemas da la sensación que en algunas ocasiones son inamovibles. O sea, que te planteas un sistema y no te vas a equivocar. Y, hostia, muchas veces hay que reflexionar también de los sistemas. Lo que decías de un año para otro puede ser una excusa bastante importante para decir, vamos a ver qué estaba haciendo este año porque igual puedo pulir cosas o incluso mejorar o quitar. Esto llevado al punto de vista profesional un poco de nuestro entorno, digamos, de un trabajador, un currante digital. Por ejemplo, ¿cómo podemos trasladar un objetivo de tener X facturación más este año? Pues sí que podemos trabajar con sistemas de decir, pues voy a hacer como de forma recurrente una prospección de clientes cada mes. Pero, claro, igual tú estás anclado en eso, que es lo que tú dices, y igual no estás haciendo bien esa prospección o no estás buscando en el caladero o en el sitio adecuado. Y esto también, por ejemplo, con temas de la creación de contenido también se ve mucho que dicen publica todos los días, publica todos los días, publica todos los días. Ahí, o sea, todas las redes sociales están cargadas de perfiles que publican todos los días. Y con cuentas que tienen 200 seguidores o menos o más, yo qué sé. O sea que al final quizá hay que... ¿Por qué? Pues porque en muchos casos pues igual no lo hacen con una estrategia o con un intento un poco de diferenciación o simplemente necesitan, a veces necesitan seguir publicando hasta que dan un poco con su tono y su tecla. Pero otras veces nos quedamos en bucle, ¿no? Y esto me ha pasado a mí y yo creo que le pasa a todo el mundo que estamos ahí RQR. Entonces, es bueno tener como un objetivo y tener también como un propio sistema de juzgar a los sistemas que te marques y demás. y sobre lo que decías de la cifra como algo que puede ser más o menos orientativo o que puede estar bien o puede estar mal pues por ejemplo con datos como pues quiero tener mil suscriptores más en la newsletter este año o quiero facturar tantos euros más este año. Yo creo que esa cifra está bien siempre que la marquemos anualmente, exclusivamente y ahí nos puede servir un poco como indicador. Y yo Guillermo estos días he estado un poco como pensando un poco en cómo hacer a raíz de llevar, bueno llevo usando como un sistema dos o tres años que es un poco pues eso intentar trasladar todo esto de arriba a abajo y he estado pensando y tal y lo he ido puliendo y he ido viendo como un poco puedo crear como digamos grandes objetivos a nivel yo que sé podemos trabajar un poco con mentalidad de digamos de algo que queramos obtener a nivel de décadas o como nos gustaría digamos vernos y eso ir bajándolo hasta encontrar algo que pueda convertirse en tareas o que pueda convertirse en un hábito que pueda convertirse en un objetivo ya así cuantificable pero que solamente afecte a ese año o a esos meses o unos meses o un trimestre o algo así que sea un poco una opción un poco híbrida. Vale. ¿Tú cómo lo haces esto? Yo es que últimamente me cuesta mucho pensar a cinco años vista por ejemplo que es un poco el movimiento que tú comentabas de ir de ahí año a año y de año a año a mes pero bueno que creo que es a ver al final creo que es la forma de mover las palancas que tienen efecto o sea si tú no te planteas cómo quieres estar en cinco años seguro que no estás planificando nada y seguro que vas a dejarte un poco a lo que surja lo que sí que es cierto que el tema de plantearlo año a año quizás sí que tenemos un poquito más no tampoco mucho pero sí que tenemos un poco más de mano o la previsión o la apuesta que hagamos puede ser un poco más acercada a lo que puede darse finalmente y quizás la barrera donde yo máximo me planteo los objetivos vale en plan objetivos como tal al año sí otra cosa es hacia dónde quieres ir con tu vida que me parece también que ya planteártelo a cinco o diez años es brutal y es algo que no estoy haciendo últimamente y que me estoy dejando un poco llevar en ese sentido pero sí que a nivel anual me gusta centrarme en datos lo que no me lo que no me gusta y esto es un va un poco ligado y te voy a llevar la contraria a nivel anual es marcarme cifras porque sí que es verdad que nos sirven cuando cuando nos acercamos o sea si estamos cumpliendo nos sirven pero si no si no estamos cumpliendo solo nos sirven para detectar el error que no es poco pero en muchas ocasiones nos nos meten una presión extra que mucha que no que nos puede surtir como algo negativo en lugar de algo que nos esté ayudando que nos apoye y veo que hay muchas ocasiones en las que se hace o sea te tapas un ojo te tapas un poco los ojos de la cifra que te has marcado porque dices bueno igual igual me vine un poco arriba y tal y en los últimos meses el último trimestre y esto a nivel empresarial pasa mucho dices hostia hay que apretar por lo que sea hostia pasa mucho pasa mucho y en las empresas más grandes sobre todo hostia este trimestre hay que ponerse a tope porque tenemos que llegar a las cifras a lo que nos marcamos si en las empresas grandes pasa eso claro y al final igual en las empresas pequeñas no es tan así pero algo hay entonces bueno que no voy a decir que no que no sea útil porque sería mentir ¿no? pero que en algunas ocasiones puede resultar un poco puede no ayudar tanto como parece ¿no? claro en fin si quieres Guillermo contamos un poco lo que tenemos para los hacedores plus para solucionar todos estos problemas de acuerdo bueno recordamos lo primero que HC plus haciendo más cosas es la parte privada de este podcast y de esta newsletter de haciendo cosas donde pues hay una comunidad de hacedores que hablamos con confianza de nuestros proyectos online y en el que hay audios extra ahora grabaremos una parte extendida hablando más de nuestros objetivos y de cómo ha ido el podcast a nivel de escuchas de facturación este último año hay audios extra hay plantillas de Notion como esta que os vamos a enseñar ahora mismo y que podréis conseguir si os unís y también hay talleres como uno que acabamos de publicar sobre inteligencia artificial aplicada a creación de contenido y a marca personal y lo que hemos hecho es una plantilla de Notion que por cierto yo creo que la vamos a dejar solamente como esto es algo cada uno tiene que evaluar y porque nos da la gana también solamente va a estar disponible para los hacedores plus que estén dentro ahora mismo y para los que se unan de aquí al 31 de diciembre hasta el fin de este año y así podemos podemos todo el mundo puede digamos apuntarse y hacer sus objetivos porque si no aunque esto en realidad es algo que yo creo que se puede hacer en septiembre y se puede hacer en mil momentos creo que no tiene tanto sentido bueno lo que hemos compartido a los hacedores plus y también a los miembros de mi newsletter privada describe es esto de aquí que vemos que lo que tiene también es un gestor de tareas que ya tienen también los hacedores plus porque lo que hemos intentado es hacer algo que esté como que sea totalmente como aplicable y adaptable a personas que crean un espacio así desde cero pero que también puedan desgajar cambiar toquetear y evitar quitar cosas y poner lo que quieran porque yo creo yo personalmente estoy un poco cansado de que Notion que es la plataforma que usamos para esto se haya convertido en algunos casos en sitios donde se ofrecen plantillas y fórmulas que son como muy hechas a medida por la persona que lo ha creado a veces son plantillas increíbles y fórmulas increíbles pero que nada que los quieres adaptar un poco se rompen y si de algo hemos hablado aquí en el rato que llevamos hablando en este episodio sobre objetivos sistemas y demás y al final currar online es que lo más importante para que sea sostenible y sea sobre todo útil es que te lo hagas a ti mismo y eso es un poco lo que buscamos con este tipo de plantillas entonces bueno tenemos aquí un gestor de tareas una zona de hábitos que también tienen ya los hacedores plus acceso un centro de proyectos donde podemos crear un proyecto digamos y aquí empezamos a ver dónde está el meollo de la cuestión y es que los proyectos van ligados a tareas clave y a grandes objetivos ¿vale? y por último un calendario que va asociado también a los proyectos como para quien tenga esto tenga como una solución un poco todo en uno donde empezar si estáis empezando por ejemplo en Noxion y el meollo de la cuestión es aquí en esto de mapa y dirección donde están todos los objetivos etcétera no sé si se ve bien o a ver si puedo ampliar un poco el zoom como veis tenemos aquí dos grandes áreas bueno voy a describir todo esto se va a escuchar en podcast así que lo voy a intentar describir de la mejor forma pero obviamente en vídeo quizás se vea un poco mejor subiremos un vídeo en nuestra newsletter haciendo cosas punto online barra boletín o nuestro espacio de substar lo encontraréis para que también veáis un poco la plantilla por dentro pero voy a pasar a describirlo un poco para el podcast tenemos tres grandes áreas y otras tres divididas ¿vale? las tres grandes primeras son metas y grandes objetivos tenemos una segunda que son objetivos e hitos a medio plazo tenemos sistemas medibles como tercera y luego en otra área tenemos ya una parte más de ejecución que son donde están nuestros proyectos donde están nuestras tareas accionables las tareas digamos que más mueven la aguja o que más nos sirven para repasar y por último los hábitos que ya los habíamos nombrado entonces ¿cuáles son empezando de arriba abajo y de más alejado de nuestro presente a la hora de fijar objetivos o fijar un sistema ahora ¿no? como lo organizaríamos lo primero que tenemos son las metas y grandes objetivos y aquí el ejercicio que yo he visto que me sirve más y de todo lo que he leído veo que me funciona más es como imaginarme como a décadas o incluso como sería un poco mi vida ideal sin bueno si a ti te apetece tener un yate pues pon tener un yate ¿no? porque una vida real en mi caso realista pues algo que sé que valoraría por ejemplo es tener completa libertad de horario ¿no? y esa completa libertad de horario en esta plantilla de Notion pues podemos poner una meta y un umbral digamos de consecución para que nos salga unas estrellitas de cómo lo estamos consiguiendo pero a su vez está relacionada con un hito o objetivo a medio plazo que en mi caso son cosas que ya acerco un poco más a objetivos de 3 a 5 años como trienios y quinquenios y también puede estar ligado por ejemplo esta gran meta de libertad de horario a un proyecto que quizá me pueda dar esa libertad de horario por ejemplo si tenemos un proyecto propio que sabemos que no depende de terceros pues quizá sea un proyecto que va asociado a ese gran objetivo después de estos grandes objetivos tenemos hitos ya lo hemos dicho o trienios objetivos digamos a nivel de dentro de 3 años o de 5 años ¿bien? ¿qué podría estar relacionado con el gran objetivo que teníamos de libertad de horario? pues un objetivo más cercano es facturar X dinero al año con proyectos propios es decir si nosotros trabajamos como freelance o como asalariado pues si tenemos un proyecto propio y conseguimos facturar ese X que nos hemos puesto para tener una mayor libertad digamos de cosas que nos vinculan a trabajar con terceros conseguiremos nos acercaremos a ese gran objetivo a esa gran meta de libertad de horario ¿vale? y esto este hito que puede ser a 3 años o a 5 ¿vale? lo podréis en la plantilla podéis fijar también el estado actual cuál es la meta que tenéis etcétera va relacionado con un ahora sí un sistema y un objetivo ¿vale? y aquí está lo que bajamos más a tierra a nivel anual que es fijar un sistema aquí he puesto un ejemplo que en mi caso es tal y como lo uso que es pensar una innovación en mi newsletter al trimestre ¿por qué? este es el sistema pensar una innovación en mi newsletter al trimestre una innovación que me acerque a tener más suscriptores y con los servicios o con las opciones de pago que ofrezco facturar más con ella entonces si yo tengo un sistema de pensar una innovación en mi newsletter al trimestre esto lo traslado a un objetivo en este caso empezar a facturar tras superar los mil suscriptores probando nuevas técnicas e innovaciones cada trimestre por ejemplo ¿no? aquí lo mismo tenemos un KPI que es llegar primero de 0 a 1 euro facturado y luego podría ir subiendo tenemos también para poner en qué momento estamos y esto lo ligamos con ese hito a nivel de trienio en este caso que era facturar X al año con proyectos propios y lo vinculamos también con tareas clave ¿cuáles son estas tareas clave? pues en este caso revisión y evaluación de la newsletter X o la newsletter Y y todo lo relacionado con ese proyecto ¿de acuerdo? y si vamos después de esta zona de rumbo pues encontraremos la zona de ejecución donde está ese proyecto en este caso esta newsletter donde encontraremos las tareas por hacer que tienen una prioridad tiene un filtro puesto para que nosotros podamos usar el gestor de tareas que viene acompañado pero aquí solo veamos las que son realmente importantes las que tienen alta prioridad para acercarnos a esos grandes objetivos y por último la lista de hábitos por si por ejemplo ligado con esta newsletter que estamos poniendo de ejemplo yo me marcará como hábito publicar en X plataforma todos los días pues así lo podríamos tener ¿no? y así tenemos como en una sola página pero también acompañado como de un entorno dentro de Notion como todo para intentar acercarnos a esas grandes metas pero bueno más allá de Notion yo lo que quiero transmitir Guillermo que no sé si ha quedado bien es que mi planteamiento es después de muchas fórmulas que he visto es que a mí lo que me sirve es decir vale yo quiero algo más o menos que puede ser a veces en formato más sueño o a veces en formato más realista gran objetivo que sé que puede tardar décadas que puede tardar que no sé o que quizás es algo como por lo que una meta que perseguir pero que igual no lo alcance eso lo traslado a hitos objetivos que ya sí que tienen a nivel 3 años o 5 años como pequeños pues eso hitos donde saber que puedo alcanzarlos y eso ya va a un sistema con un objetivo claro en esta plantilla por ejemplo cuando se acabe este año si he conseguido llegar a estos 1000 o no pues lo que haría sería aprovechando las propias páginas de Notion aquí apuntar en la parte de abajo que en 2024 me quedé de 1000 me quedé en 950 pues vale y aquí el objetivo de año lo cambio para el nuevo año volver a subir ese es un poco el planteamiento y eso es todo lo que van a tener los hacedores plus que están ya dentro y los que se unan dentro de estos días que quedan hasta fin de año muy chulo tío me gusta mucho el enfoque de grandes objetivos y metas y el ejemplo que has dado el de libertad horario porque es como son como aspiraciones y hay mucha gente pues tiene aspiraciones de ser como un solo plener lo típico de quiero no depender de un jefe o me gustaría tener un trabajo que solo me ocupe cuatro horas al día o cosas de este estilo que las ves como tan lejanas pero que si no te las planteas es imposible que se den entonces me parece como que has hecho ese trabajo de eso lo que comentabas ir hacia atrás tirando un poco del hilo y encontrar los puntos de conexión para poder desde hoy haciendo lo que haga hoy progresar un poco con ese enfoque y luego la plantilla es muy sencilla o sea da la sensación como de estas son las áreas principales vas de arriba a abajo y vas a poder conectar todos los puntos tienen relaciones entre ellas está digamos un poco diseñada para que se pueda usar y luego pues ahí está todo tiene un sistema de botones para ir más o menos rápido etcétera y para adelante así que listo para usar y empezar el 2024 como un hacedor pero con un hacedor con conciencia genial pues venga vamos a pasar a la parte privada Víctor y comentamos un poquito los entresijos que tenemos en nuestras cabezas muy bien nos despedimos de los hacedores en abierto nos vamos a la parte privada voy a ver si encuentro la transición chan chan chan